Un hombre el cual estaba siendo buscado por estar presuntamente vinculado con la muerte del conductor de una cisterna en la colonia El Ranchito fue abatido balazos por la policía cuando les disparó con una pistola al tratar de evitar su captura. Agentes de la policía estatal investigadora respondieron a la agresión armada de un hombre que era buscado por diversos delitos por lo que fue abatido balazos. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la colonia Bellavista a un costado del vaso de la presa Velardo L. Rodríguez de esta ciudad. La víctima fue identificada como Ángel Álex El Piscín mismo que era buscado por el homicidio del conductor de una cisterna el pasado 26 de enero en la colonia El Ranchito. El piscín había sido identificado por vecinos del sector como quien esa misma mañana había asaltado al conductor de una cisterna en las calles Vírgenes y Presa Falcón cuando el conductor paró su marcha para pasar un tope. Disparó en su contra para herirlo en el costado derecho lo que le costó la vida minutos después. El piscín logró despojarlo de una caja de herramienta la cual al parecer logró vender entre los mismos vecinos. El pasado sábado los policías lograron ubicarlo llevando una orden de aprehensión solo que fueron recibidos a balazos. Los policías repelieron la agresión y lo hirieron de muerte. Al ser analizada el arma con la que les hacía disparos una pistola tipo escuadra calibre punto 380, los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado señalaron que se trataba de la misma arma utilizada en el homicidio del conductor de la pipa. Ángel, alias El Piscín, era buscado además por otros delitos como robos y asaltos utilizando la misma pistola. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.